Música Bien amigos televidentes, una vez más, su programa Perú en Acción. Bueno, hoy trataremos temas regionales, temas de productividad, temas de competitividad, trataremos temas del acontecer nacional, siempre tratando de informar adecuadamente sobre el acontecer nacional, sobre temas de competitividad, temas de productividad y todo lo que concierne al desarrollo del país. También trataremos la entrevista a la ingeniera Susana Vilca, presidenta de nuestro querido Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Presentaremos un reportaje por el 34 aniversario de nuestro querido Instituto Geológico Minero Metalúrgico. Vamos a presentar la entrevista a la ingeniera Susana Vilca, presidenta del Ingemet. Efectivamente, para el programa País en Acción, estamos en una institución emblemática, representativa y muy importante para el proceso de desarrollo de la actividad económica y minera en nuestro país, el Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú. Una institución que al día de hoy está cumpliendo 34 años de aniversario y para ello nos encontramos con su presidenta, la ingeniera Susana Vilca Chata, quien es una persona que conoce mucho el tema y además es la primera mujer en representar a esta importante institución. Ingeniera, bienvenida. ¿Cómo estás, Mary? Ingeniera, ¿podrías hacernos un balance acerca de su gestión desde el inicio hasta los días actuales, acerca de todo lo que ha involucrado el trabajo en Ingemet? Bueno, sí, yo creo que en este recorrido ya de más de un año y medio en la institución a cargo de la presidencia del Consejo Directivo, de acuerdo a los roles que tiene la institución, una la de concedente en el tema de concesiones mineras y la otra en la labor de investigación tenemos resultados y creo que el día de hoy hemos podido exponer estos resultados y lo resumo brevemente en que en el rol concedente hemos logrado trabajar, por ejemplo, la transformación de coordenadas UTM, ¿no es cierto?, del PSAT 56 al BWS 84, tenemos un trabajo terminado, concluido en la parte técnica. Actualmente venimos también en la última parte de la parte legal para poder complementar y darle la seguridad jurídica a los titulares mineros cuando pasemos a este nuevo sistema del BWS 84. Eso es uno de los logros para el catastro minero nacional y sobre todo para cuando hablemos de globalización en materia de catastro rural y urbano y podamos estar a la par con todo el sistema catastral nacional. Ingeniera, esa labor es muy importante y precisamente esto va sumado al tema de la integración del elemento tecnológico. ¿Y GEMED está adquiriendo equipos tecnológicos para brindar mayores servicios? Bueno, sí, nosotros, por ejemplo, nos estamos equipando, estamos modernizando nuestros equipos en laboratorios, sobre todo para prestar servicio a nuestros investigadores de geología. Tenemos una serie de equipos que hemos hecho adquisición en este último año. Asimismo, también estamos modernizando nuestros equipos informáticos, como también los equipos de campo para todo lo que son estudios de riesgos geológicos, monitoreo volcánico y también los estudios que se hacen en prospección minera. Y eso también va involucrado a la información que está desarrollando el geocasmín, un programa bastante reconocido a nivel internacional. ¿Podría hablarnos, por favor, al respecto? Pero, por supuesto, yo creo que lo último en este año, a diferencia del año pasado, que hemos sido premiados inclusive por el uso del geocasmín, hemos desarrollado un geocasmín segundo con nivel avanzado. Para este año se ha desarrollado también para el uso en todo lo que son los iPads, tablets, esta serie de dispositivos, desde la cual el titular minero o el que esté interesado de tener nuestra información del INGEMET pueda accesar directamente de manera gratuita y transparente. ¿Y esto está anexado a algún costo o a alguna...? Totalmente gratuito, a través del internet. Ese es un importante aporte porque no solamente puede brindar información a las personas, en este caso, interesadas, ¿no? A los empresarios o a los que deseen entrar en este tema de las inversiones mineras, sino también al público en general, ¿no? Al público en general, a los periodistas, todo el que se interese en tener alguna información sobre estos temas geológicos mineros, pueden accesar directamente a través del geocasmín. Ingeniera, ¿podría explicarnos por qué es tan importante la función del INGEMET dentro del desarrollo de las actividades mineras en el Perú? Bueno, primeramente, para ser un minero, tiene que haber una solicitud de un área al Estado peruano. Ese rol lo tenemos en el rol concedente y nosotros administramos todo el tema de los petitorios mineros, las concesiones mineras, su catastro minero y también los pagos de derechos de vigencia y penalidades. Y estuve escuchando también que en las conferencias que se realizaron por el tema de la ceremonia, que están desarrollando actividades en torno al tema de las actividades vulcánicas, ¿no? Y lo toman en tiempo real. Así es. Otro de los trabajos que hace también el INGEMET, a través de su área de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgos Geológicos, es este tema del Observatorio Vulcanológico del INGEMET. Lo tenemos actualmente en la ciudad de Arequipa. Toda la implementación y en los volcanes están instalados los equipos necesarios para tenerlos con lecturas en tiempo real y poder transmitir hacia las autoridades el resultado de ellas, porque eso nos sirve para prevención, sobre todo, ¿no es cierto?, de estos riesgos para las poblaciones vulnerables donde se encuentran estos volcanes. No solamente es la vida del ser humano, también son las infraestructuras y, ¿por qué no?, las inversiones que se encuentran en la zona sur donde se ubican los volcanes. Tenemos entendido también que dentro de las funciones de INGEMET está tomando en cuenta mucho el tema de mantener una buena relación con las comunidades y el tema de dar también este tipo de soluciones a las empresas que de repente están interesadas en impartir en el Perú. Así es. Nosotros estamos haciendo un trabajo de sensibilización en el sentido de que cuando nuestras brigadas salen a campo tengan el lugar preparado para que lleguen a las comunidades, para que no confundan de repente con inversiones que van para la explotación o exploración. Nosotros hacemos la prospección y también hacemos los estudios ambientales, geoambientales, los estudios de riesgos, de tal forma que toda esta información le sirve para las mismas poblaciones, porque el tema, por ejemplo, de riesgos, cuando los gobiernos locales, las comunidades, los gobiernos regionales nos piden estos estudios, acompañamos a ellos para decirles si el lugar tiene el riesgo que ellos puedan, ¿no es cierto?, en adelante prevenir y puedan tener esa información para que esas poblaciones no sean afectadas por estos desplazamientos, movimientos en masa, etc. Todos estos traducidos en riesgos geológicos. Ingeniera, también sumado a toda la función que está realizada en Ingemed, realizan también eventos importantes y acá precisamente vemos dos eventos. ¿Podría por favor comentarnos al respecto? Sí, tenemos hasta tres eventos. Próximamente en septiembre, del 12 al 13 de septiembre, tendremos el evento de paleontología, es un simposio internacional y en octubre tenemos el tema de los peligros geológicos que se da en la ciudad de Arequipa. También hablando ya de todo lo que es la presencia de los diferentes servicios geológicos, los científicos que vendrán para ver todos estos volcanes, además del evento que se va a desarrollar, para ver todo lo que es la vulnerabilidad de todas las poblaciones en el sur por la presencia de estos volcanes. Y sumado también a los eventos descentralizados, que están enfatizando bastante, ¿no? Por supuesto, vamos a hacer trabajos después del evento, por ejemplo, vamos a estar haciendo visitas hacia Moquegua, vamos a tener las visitas hacia los volcanes del sur para ver todo lo que se está desarrollando en los estudios, tanto para el cambio climático, como también para las reservas de agua, como es el descubrimiento último que se hizo del permafrost, aguas subterráneas, cuya extensión, volumen, será pues de interés para la reserva de agua y la reserva hídrica que generalmente los científicos ven en los hemisferios. Y en esta visita va a ser interesante que ellos estén también analizando este tema del permafrost. Ingeniera, ¿cuáles son los retos que se plantean ya teniendo una base, trabajando ya un año y medio en Ingemed? Bueno, hay un reto grande, yo creo, justamente en esta coyuntura cuando se habla de la zonificación ecológica y económica, el ordenamiento territorial. Las actividades productivas, como la minera, por ejemplo, debe tomarse en cuenta en su magnitud. Y para esto nosotros hemos desarrollado guías metodológicas para poder tener el potencial minero de las regiones y además tener el inventario de recursos minerales, porque esto nos va a demostrar el verdadero potencial en las regiones y cómo tomarlos en cuenta dentro de toda esta zonificación económica, sobre todo, y también el ordenamiento territorial. Este es uno de los pasos que hemos dado y añadido a ello también estamos desarrollando lo que son las imágenes hiperespectrales en convenio con la DIRAF. Esto nos muestra un trabajo interesante al detalle para tener realmente la lectura de lo que contiene nuestro territorio nacional, pero con mayor precisión y además a menor costo. Sé que es un trabajo que a escalas, cuando hablamos, hasta ahora avanzamos al 100 mil con diferentes sistemas. Sin embargo, con este nuevo sistema vamos a tener inclusive a escalas en 10 mil. Es un reto que estamos siguiendo paso a paso y creo que todo esto va a servir para hacer un buen desarrollo de nuestro catastro minero prácticamente y del potencial, sobre todo, cuando hablamos de prospección. Bien, ingeniera, realmente felicitamos la labor que está realizando Ingemet bajo su presidencia. Hemos visto todo el proceso, el desarrollo, estamos mucho tiempo promoviendo las actividades mineras energéticas del Perú y quisiéramos también, por favor, que pueda brindar un mensaje por el aniversario para todos los colaboradores y las personas que conocen Ingemet. Bueno, primeramente hacer el reconocimiento de todos los que pasaron por esta institución, geólogos, mineros, metalurgistas, trabajadores de todas las especialidades, químicos, quienes han puesto su granito de arena para hacer el día a día de Ingemet y poder tener toda la gama de información que tiene hoy el Ingemet. Y que no tiene nada que envidiera de repente a países extranjeros. Pero por supuesto, creo que hemos sido reconocidos nacionalmente e internacionalmente por todos los avances que tenemos en materia de información que se entrega a los interesados y sobre todo que estas informaciones sirvan también al país como lo está sirviendo actualmente. Y cuando hacemos la sensibilización, se den cuenta nuestras poblaciones de que es útil todo lo que se hace en el trabajo con Ingemet. Bien, muchísimas gracias Ingeniera por su tiempo, por sus palabras y nosotros continuamos con el programa Perú País en Acción. Después de esta interesante entrevista, pasamos a un corte comercial. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América con Acreditación Internacional, convoca al proceso de admisión 2013-2. Maestría en Gestión Integrada en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Geología, Mención en Geotecnia, Ciencias Ambientales, Mención en Gestión y Ordenamiento Territorial, Informa y inscripciones en la Unidad de Postgrado Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, teléfono 619-7000, anexo 1108-1132. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, Ingenmet, es un organismo del Estado que forma parte del Ministerio de Energía y Minas y durante 34 años ha venido realizando diversas investigaciones científicas que van desde la localización y estudio de los orígenes de depósitos minerales y geoenergéticos hasta la identificación de los peligros geológicos de nuestro territorio. Todo esto con el objetivo de gestionar y promover democráticamente su conocimiento para contribuir con el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país. Y hoy, al celebrar un año más de creación, Ingenmet renueva su compromiso para seguir aportando al crecimiento de todos los peruanos. Ingenmet, geología y minería al alcance de todos. El TLC ya está en el Perú y la televisión del futuro también. Perutvonline.com Primer sistema de televisión por Internet de libre acceso y programación 100% peruana. Videos de empresas exportadoras, cortometrajes, entretenimiento y más. Mucho más. Perutvonline.com La gran vitrina del Perú al mundo. Los que hacen negocios a nivel internacional están en perutvonline.com Continuando con nuestro programa Perú en Acción, hoy vamos a presentar un reportaje a una institución tan dinámica, tan querida. Quiero también expresar mi profundo agradecimiento a quienes me dieron la oportunidad de liderar esta institución desde ayer de 2000 al 2004. Institución que investiga sobre los secretos que tiene la tierra. institución que trata de encontrar los misterios que esconden nuestro suelo. De manera que hoy está jugando un papel muy importante en la promoción de inversiones mineras. También hay un dicho que dice si quieres a tu país, primero conócelo. Creo que será un momento oportuno para todos aquellos que quisieran conocer esta institución acercarse o mediante su página web poder decir qué es lo que hace. Porque aún no tenemos todavía la certeza de las riquezas que puede tener nuestro suelo. De manera que auguramos muchos éxitos más a esta institución por su 34 aniversario. El Ingemet hoy es una de las instituciones geoscientíficas más reconocidas del mundo. motivo de orgullo para los peruanos. Adelante Ingemet, siempre arriba. Son más de tres décadas de historia, eficiencia y transparencia. Ingemet, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú, desde hace 34 años, junto a un grupo de expertos profesionales de las distintas ramas de la ciencia de la Tierra, vienen estudiando la geología nacional, brindando información técnica y científica a las autoridades, empresas y la comunidad. Esta institución integradora e inclusiva es un organismo descentralizado del Ministerio de Energía y Minas del Perú, creada en 1979 por la Ley Orgánica Nº 22.631. Ingemet tiene como objetivo la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geoscientífica relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente, herramientas vitales para la promoción de la inversión minera. Para celebrar este año, dicha institución ha realizado una serie de actividades promoviendo programas de información y eventos que integren a sus colaboradores y la sociedad con el conocimiento de la ciencia de la Tierra. Por su aniversario, asistieron a la ceremonia central diversos representantes del gobierno central, entre empresarios y colaboradores. En el citado evento, la ingeniería Susana Vilca, presidenta de dicha institución, presentó su informe de gestión, sustentado en la denominada política de democratización de la información, vocación que se inspira en los ideales de inclusión social como garantía del desarrollo sostenible del país, promoviendo además el desarrollo de importantes programas como el GeoCADMIN. En la actual gestión se ha desarrollado el GeoCADMIN para dispositivos móviles para que por transparencia el usuario pueda acceder en tiempo real con información gratuita. Gracias al desarrollo del GeoCADMIN, el Ingemet se ha constituido en el primer instituto geológico catastral minero en Sudamérica, por lo que hoy en día el GeoCADMIN es una de las herramientas más usadas en el sector geológico minero. El saludo oficial del Ejecutivo estuvo a cargo de la primera vicepresidenta de la República. La tarea del Ingemet en cuanto a recoger información, registrarla, procesarla, pero además garantizar que exista un catastro minero que esté actualizado, georreferenciado, es muy importante. Adicionalmente, veo que ustedes ahora pueden contar con una serie de convenios y que han dado un paso adelante en todo lo que significa el tema de irse incorporando a las nuevas tecnologías. Felicito a cada uno de los trabajadores, felicito al equipo de funcionarios y felicito, por supuesto, a la ingeniera Susana quien demuestra un apoyo incondicional a lo que significa la investigación científica, un apoyo a la investigación georreferenciada, pero también, sobre todo, quiero destacar el gol de investigación que está asumiendo Ingemet. El reconocimiento a los estudiantes, ganadores del concurso de tesis y a los decanos de las facultades de geología, minería y metalurgia de las distintas universidades del país, renovaron el compromiso investigador en los profesionales. Cabe destacar que las áreas que se viene trabajando con mayor énfasis en esta gestión y que constituyen desde el inicio los ejes de esta administración son el inventario de recursos minerales, el manual de evaluación del potencial minero, el monitoreo aplicado al cambio climático, el observatorio vulcanológico, innovación tecnológica, la renovación de equipos para los laboratorios, las alianzas estratégicas y la implementación del sistema de gestión de la calidad, enunciados de la norma ISO 9001-2008, todos aplicados con la finalidad de lograr la eficiencia y la calidad total de la institución. Finalmente, Susana Vilca extendió su reconocimiento a la labor que realizan los investigadores geólogos que actualmente se encuentran allá, en los áriodos desiertos de la costa, en las cumbres heladas de la cordillera de los Andes o en la uberrima selva, guiados no solo por su capacidad científica y de investigación, sino por su entusiasmo y vocación de servicio al Perú. Les habla el doctor Carlos Francisco Cabrera Carranza, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Meteorológica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Mar. En esta oportunidad me dirige a ustedes para saludar al Ingemet, Instituto Geológico Minero Meteorológico del Perú, en sus 34 años de creación, e instarlos a seguir trabajando en bien de la investigación geológica mineral metalúrgica del país. El encargo que tengo en este momento de la presidencia en nombre del Consejo Directivo del Instituto Ingeniero de Minas de Perú traigo el saludo unánime por esta gran institución de una transcedencia histórica para el país y muy necesaria en el futuro. Muchas gracias. Saludo en nombre de la dirección de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al Instituto Geológico Minero Metalúrgico del Perú Ingemet por su aniversario y deseándoles muchos éxitos en su labor en beneficio del desarrollo del país. Ayer llegué de Montreal, Canadá después de participar en el XXIII Congreso Mundial de Minería y también una grata noticia de que nuevamente el Perú es parte ya del Comité Internacional de Organización donde estaba ausente muchos años. Hoy estamos solicitando para una próxima oportunidad traer la sede Perú de lejos merece ser nuevamente sede de este Congreso Mundial de Minería. Participaron más de 1.500 delegados exposiendo técnicas muy importantes aparte de la ciencia la tecnología y los desarrollos lo que hoy más ha llamado la atención son los temas de responsabilidad social temas de relaciones comunitarias y que creo que los problemas que tiene el Perú también están en todo el mundo de manera que es un esfuerzo conjunto para poder entender que nos permita actuar de una manera sostenida de una manera profesional de una manera responsable vamos a necesitar de la minería siempre pero también queremos hacer queremos difundir queremos ayudar a que la minería sea partícipe del desarrollo sea el siempre siga siendo el motor del desarrollo y que permita pues también desarrollar otras actividades los que entendemos la carrera lo sabemos pero es un gran trabajo lo que hay que hacer que los peruanos sepan de que la minería es parte de nuestra vida pero de una manera sostenida de una manera respetuosa de una manera amigable de una manera de buen vecino amigos sin más que decir por este momento vamos a dar por terminada nuestra edición de hoy diciéndoles que la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes con otros temas de interés esperamos que esto sea de agrado de todos ustedes suscríbete aπό suscríbete suscríbete ley